La Conquistadora, La Conquistadora de México Arriba, 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 arriba Te evitas 100% original de La Conquistadora de México Chéquenlo, chéquenlo para allá que hay un conquistazo Hasta van a darle bonito abrazo a las producciones Ahí van La Conquistadora para todos ustedes con su cariño ¡Eso! ¡Vengan a todos los hombres que vinieron también solteros! ¡Arriba, arriba, los hombres solteros! ¡Con las manos arriba, los hombres solteros, hombres solteros! ¡No, que se deben de ir para allá! ¡Sin miedo, fíjense! ¡Váyanse aplicando, muchachos! ¡Vamos a darle bonito, pasarla bonito abrazo! ¡Arriba, sexuales, de estado, fíjense! ¡Arriba, sexuales, de estado, fíjense! ¡Arriba, machachos, de estado, fíjense! ¡Hor habernos acompañado el pueblo y suupa, fíjense! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Solo los mejores filis de Vanda! Para toda la gente que se encuentre viciando Levante la cerveza y pesca lo que tenga Salucirte la buena copa ¡Váilete, baile, vejo! ¡Zum, sum, ju, ju, ju! ¡Eso! ¡Vené, vené, 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 vené Y que no se le olvide, esta es la gaza del muerto, muchachos Por ahí, en las redes sociales Carnaval, carnavalial es vivir ¡Vené, vené, 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 vené ¡Eso me lo acordeón! ¡Vené, vené, vené, vené! ¡Vené, vené, vené! ¡Vené, vené, vené!